El año 2019 empezamos el ciclo escolar el día 7 de enero. Solo tenemos pendiente informarles a ustedes el lugar en donde iniciaremos el ciclo. El día de mañana estaré reunido con los señores viceministros de educación para que me presenten ya el primer borrador del calendario escolar 2019. En donde tendríamos un desplegado de todas las actividades para el año 2019. Por ahora lo que ya he dado la instrucción es que sea el 7 de enero el inicio. Ya le cuento que mañana estaré reunido con ellos por la tarde y a partir del miércoles ya tenemos claro cuál va a ser la distribución de actividades para el año 2019. ¡Gracias!